¿Qué tal chicos? ¿Cómo están todos por ahí? Aquí está nuevamente Usuario Geek. Hoy estoy aquí para hacer el review del nuevo iPad Pro de la compañía de Apo, el cual me ha dejado de mí un poco de impresiones diversas. Y bueno, yo les voy a comentar a ustedes lo bueno o lo malo del dispositivo y al fin de cuentas lo recomiendo o no lo recomiendo. ¡Vamos al video! Bueno, aquí comenzamos como siempre con la parte del diseño, el hardware en sí, que como siempre Apo hace unos productos, al menos en el tema del hardware, muy pero muy buenos, muy sólidos, con mucha calidad, que se sienten muy pero muy premium. Pero a mí me termina convencer el tema del hardware, teniendo en cuenta que Apo quiere vender este producto, como que a futuro va a ser el que va a reemplazar nuestras computadoras, nuestros portátiles, ¿no? Esto lo digo porque este iPad no tiene ningún tipo de conectividad, a menos que venga ya de fábrica, se puede comprar como siempre adaptadores, como pasa con la MacBook, se puede comprar un adaptador externo para conectar, no sé, cables de USB o lo que uno quiera, ¿no? Aquí no lo puedo hacer como lo sirve, por ejemplo, con la Surface Pro 4, que tiene entrada de USB, tiene salida de port mini display para conectar a un monitor y demás cuestiones, ¿no? Así que bueno, pero bueno, yendo así al tema del diseño, el equipo de Google es muy bueno, tiene como siempre lo clásico, el botón de encendido y apagado, el volumen, el cable de lighting, las cámaras y no mucho más. Me gusta mucho, se siente bien el equipo como siempre, pero a mí se me hace un poco incómodo en el uso extensivo, digamos, o intensivo del dispositivo en un día promedio. Yo he intentado usar eso para trabajar, como yo siempre trabajo afuera, estando mucho tiempo parado, y esto a mí me ha incomodado demasiado para usarlo así. Siempre prefiero irme de vuelta al iPhone 6 Plus o al iPad Mini, ¿no? Pero bueno, al menos a mí este dispositivo no se me hace muy cómodo para tenerlo una larga cantidad de tiempo en la mano, ¿no? Según Apogo, este dispositivo está pensado para un consumidor un poco más avanzado, no para el consumidor promedio, bueno, es lo que yo pienso al menos, ¿no? Y bueno, esto está pensado para usarlo con un teclado, lo cual a mí realmente no me temía tampoco de convencer, ya que si uno quiere usarlo con un teclado, yo siempre termino recurriendo a mi MacBook, que es mucho más eficiente, tiene mucho más funciones, y es como más cómodo, más ergonómico para usarlo como una laptop realmente, ¿no? No esto que no es realmente una laptop. A mí me ha pasado, digamos, yo tengo que comentar realmente que no lo estoy usando con un teclado, así que no puedo dar una impresión realmente sincera en este sentido, ¿no? Ya que nada, más que nada lo he usado como una tablet, ¿no? Con el teclado de la tablet, que es muy bueno, me gusta mucho, pero termina de cansar con el tiempo, si uno quiere usar mucho tiempo para trabajar, por eso que yo siempre termino usando mi laptop, ¿no? Pero así, a fin de cuentas, me no termina convencer el tema de usar esto con un teclado, ¿no? Porque, como les digo, es un hardware muy poderoso, tiene muchas cosas que le puede servir a uno para correr, para que sean un poco más intensivas, pero a fin de cuentas, al menos en el día y el día, este iPad no reemplaza a una computadora, pero ni de cerca, ¿no? Yo no sé por qué, a por lo que vender así, ¿no? Yo en este canal hice un review, hice un video de un test de velocidad del iPad Air 2 con el iPad Pro, obviamente, con tareas muy simples, muy básicas, y he demostrado realmente que el iPad Air 2 es un aparato con un hardware que es muy similar, o no tan similar, digamos, en especificaciones, pero que le equipara mucho a la velocidad de este dispositivo. Corre aplicaciones, abrir otras aplicaciones, juego de juegos y demás cosas, si quieres el video, aquí lo abajo lo bajas para que lo puedan ver, y realmente el iPad Air corre igual, no hay ningún tipo de, digamos, de velocidad que se pueda notar drásticamente en el iPad Pro con respecto al iPad Air 2. Así que, bueno, en ese sentido, sigue sin convencerme que si es una computadora, si es un iPad Air grande, o que realmente lo puedo hacer con este dispositivo. Obviamente, yo creo que este dispositivo que está orientado más al público, como les digo, un poco más profesional, ¿no? Que pueda darle un uso más intensivo a la pluma, en ese artistas, diseñadores, arquitectos, no sé, otro tipo de público que no es el consumidor promedio, que lo va a usar, por ejemplo, para consumo multimedia. Para consumo multimedia, yo creo que hay mejores opciones. Tenemos nuestro Apple TV, podemos tener otro tipo de tabletas más pequeñas como el iPad Air, o otros de la competencia, digamos, o fables, y bueno, yo creo que reemplazan todas las funciones que este iPad Pro te quiere vender, que a fin de cuentas no puede lograr, ¿no? En cuanto al tema del video, algo también importante que a mí no me ha convencido tampoco demasiado de esto, que sí me ha convencido, pero en el mismo tiempo no, les comento, ¿no? Obviamente la pantalla es excelente, es muy buena, eso no hay nada que decir. Apple puede ser pantallas muy buenas, además siempre son pantallas de calidad, digamos, en cuanto a colores y demás cuestiones, pero este iPad Pro, a pesar de que es una pantalla de 2K, tiene una resolución 2K que es un poco extraña, no es realmente un 2K convencional, digamos, ¿no? Lo que pasa con esto, por ejemplo, con aplicaciones como YouTube o videos, por ejemplo, que yo he comprado en iTunes, cuando los quiero ver, a máxima resolución, digamos, en 4K o en 2K o en lo que sea, el formato de la pantalla se recorta, no se ve realmente toda la pantalla, digamos, todo el video completamente adaptado de la pantalla del iPad Pro, sino que lo que hace el iPad Pro es que te recorta el formato y te lo adaptas a su tipo de pantalla. Así que, bueno, tampoco me has terminado como hacer mucho eso, porque si la pantalla es muy buena, se ve muy bien, que no tengo ninguna queja, no voy a decir nada malo de eso, porque se ve excedentemente bien. La experiencia no es la mejor, porque, bueno, te recorta la pantalla y no puedo aprovechar al máximo la visualización del video en este caso, ¿no? También un poco con el tema del consumo de multimedia, algo que sí me ha gustado mucho de este dispositivo, que no tengo nada que decirle en contra de este sentido, es que tiene 4 parlantes estéreo, obviamente todos lo saben, a la izquierda y a la derecha, creo que lo tiene así el equipo, digamos, que la parte derecha suena con los sonidos graves y la parte izquierda suena con los sonidos más agudos, ¿no? Lo cual tiene una experiencia, aparte del ser estéreo, muy buena y muy satisfactoria sonoramente, digamos, ¿no? También lo que tiene este iPad Pro, en cuanto a las bocinas, es que si bien suenan muy, pero muy fuerte, no llegan ni a saturar ni tampoco a hacer que el dispositivo vibre mucho, como sí pasa, por ejemplo, con el iPad Air, iPad Air 2, en este caso, que es tan finito, ¿no? que cuando suenan muy fuerte, saturan y se siente una vibración muy molesta la mano para tener un tiempo largo, ¿no? O dejarlo en la mesa, por ejemplo, vibran mucho, ¿no? Este no. Después hago aquí rápidamente, quería comentar el tema de las cámaras, que no me quede mucho fondo, porque esto, obviamente, es mi equipo que no está hecho para posar las cámaras, tiene dos cámaras, una muy mediocre, digamos, de frontal, como siempre, para temas de FaceTime, Skype y demás, está bien, pero bueno, ahí funciona bastante bien, ¿no? La cámara trasera, que es muy buena realmente, como digo, yo no soy el tipo de gente que va a sacar fotos con la cámara trasera de un iPad Air 2 o así, digamos, es un poco ridículo, andar así como por todas partes, sacando fotos, como aquí me pasa mucho cuando voy a, por ejemplo, a Disneylandia con mis hijas, los turistas chinos siempre andan así con los iPads, a todas partes, sí. Y una vez vi a un chino que andaba con una Mac GoPro sacando fotos, así, un poco, bueno, autocultura, yo que sé, no quiero criticar eso, ¿no? Este, así que bueno, la cámara realmente es buena, muy correcta, más que nada para vídeo, para vídeo está bien, porque saca en slow motion, saca unas fotos muy, pero muy buenas también para hacer una gira sacar dentro de su casa, digamos, con sus hijos, lo que sea, pero bueno, no pase allá afuera, ¿no? Un punto también bastante a favor del iPad Pro de la cámara, ¿no? Después en cuanto al tema de la productividad en sí, del multitasking, lo que realmente se puede hacer uno con el software del equipo, como siempre yo tengo, situaciones en contraste aquí en este sentido, ¿no? Les he también comentado por qué. Si bien el, es, todas sus funciones de este equipo con X9 son muy bien, se implementan muy bien, es la usabilidad muy buena, por ejemplo, el tema de la doble pantalla, que uno puede partir la pantalla en dos, hacer multitasking, digamos así, y se ve muy bien, digamos, y se usa bien, mejor dicho, ¿no? Porque son dos pantallas que se parten y es como si tener, como tener dos al perder, dos, uno al ver otro, ¿no? Porque la pantalla de la resolución es muy buena y se siente muy bien en el momento de que uno ver, por ejemplo, ver una película, por ejemplo, al mismo tiempo, no sé, ver un email, lo que sea, al otro lado. Así que el sentido bastante bien, ¿no? Pero al mismo tiempo, como te lo digo siempre, no me termina convencer este tipo de funcionalidad con iOS 9, ¿no? Yo esperaba, bueno, yo sé que no es algo que dependa de mí lo que yo quiera, ¿no? Sino que así es, así lo manejaba, ¿no? Como siempre, su estrategia de marketing va siempre más al futuro, ¿no? Ellos quieren venderte un iPad con iOS 9, ¿no? Que no termina convencerme o convencer a toda la gente en general porque no tienen la productividad al máximo como si lo puedes hacer con una Surface Pro, por ejemplo, una Lenovo, o sea, muchas otras que a través de la competencia sino que tienen sistemas híbridos. A mí me ha gustado realmente que tenga un sistema, no te digo que, bueno, que iOS X, ¿no? Porque es un sistema más complejo, requiere más hardware, o no sé, o no es touch friendly, digamos. Pero al menos es un sistema un poco híbrido, ¿no? Que puedo, como yo, decidir cuándo quiero usar los escritores o cuándo lo quiero usar de tableta, ¿no? O algún interfaz diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el futuro seguramente lo van a hacer y es un paso siguiente de dar de parte de Apple para tener más ventas a un mercado más amplio, ¿no? Pero bueno, veremos eso en el futuro que pasa. Y mi experiencia en el día a día, lo que les puedo contar como les digo, yo este dispositivo más que nada he usado para mi tipo de uso, como yo soy un consumidor diferente al que Apple apunta con este dispositivo. Ha sido bueno en general, siempre teniendo en cuenta el precio de ese equipo. Digamos, si este equipo no costaba tanto, yo lo recomendaría, ¿no? Porque en realidad es un producto muy, pero muy bueno, ¿no? Pero a comparar este precio que uno le pone, por ejemplo, cuesta $799 dólares. A eso le suma el teclado, $169 dólares o $140, otro más barato, digamos. Bueno, a eso le suma $99 dólares del Pencil que se lo compra. Ya estamos llegando, sobrepasando el tema del punto de los $1,000 dólares. Estamos rozando el límite del precio de los MacBook, que es una MacBook Air, una MacBook Pro, una MacBook normal, ¿no? Que tiene muchas más cualidades, al menos la MacBook Air, la MacBook Pro. Se puede hacer mucho más y el precio está ahí al límite, ¿no? Yo no sé, yo realmente, si usted va a comprar este iPad Pro con una capacidad como 128 GB, con teclado y con pencil, mejor compras el MacBook Pro. Va a ser muchas más cosas y va a ser mucho más útil en el día a día, ¿no? Así que, bueno, realmente no hay mucho más que puedo contar por el chico por el día de hoy. Como siempre, si queréis ver más videos del iPad Pro, si queréis saber algo más del iPad Pro, aquí abajo en la caja de comentarios me pongan sus preguntas, yo siempre las respondo. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Periscope, en Instagram y se pueden suscribir a este canal si hay que ver más videos como este. Nos vemos en la próxima. Bye.